¡Suscríbete al canal! ¿Esta no es? ¿Cómo no es? Es la blanca. Karen, ¿cómo va a ser la blanca? Es la que está conectada ahí, es esta. Sí, yo la hice la otra vez. ¿Y por qué me llamas entonces? Ay, pues para que tú lo hagas. Karen, ese ni siquiera es. Sí, es éste. ¡Mi cara! Karen, con eso no juegues. Ay, te asustaste. No, eso no es broma. O sea, sí pensé que te habías quedado pegada. ¿Qué le iba a decir a mi mamá?